¿Qué ha llevado el Gobierno a reconsiderar el tema de las décadas de la justicia del ministro? Esta mañana el propio ministro de Educación nos ha llamado pensando que podíamos abordar el asunto de una manera diferente. Lo hemos estado analizando, le hemos encontrado una solución presupuestaria y hemos dado satisfacción a algo que el ministerio buscaba también, en que dentro de las dificultades presupuestarias que tenemos, pues dar estabilidad y dar un horizonte a esas familias que tenían ya la expectativa de esa beca. Como digo, pues ha sido el propio ministro el que ha pedido dentro del Gobierno a ver si encontrábamos una fórmula para que pudiera disponer de fondos suficientes para hacerse cargo del presupuesto de su ministerio de estas becas este año como las anteriores. ¿Para este año no hay compromiso para estudiar? Hay que analizar, hay que hacer una planificación buena de las becas en nuestro país. He hecho un gran esfuerzo presupuestario. El año 2014, pues habrá que analizarlo, pero lo importante es que estos nueve meses hay ese horizonte de estabilidad y trabajaremos para que las becas en general y estas en particular, pues puedan tener una dotación adecuada para el futuro. Gracias. Muchas gracias. Captación y análisis.